Amigo, amigo, ¿qué se viene hoy? ¿Qué se viene hoy? La guía de Chinkyu ¡Woohoo! ¿Pero qué onda, barra? Gente, 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 mira, vine vestido de profesor porque hoy estamos con Cuevana el Profe, porque les voy a enseñar a tener un Chinkyu que haga pija todo. Gente, lo primero que voy a hacer va a ser hablar sobre las habilidades que tiene este personaje. Este personaje es Support Enabler. ¿A qué me refiero cuando digo que es un Support Enabler? Vendrá a ser Support porque es un personaje de apoyo. Él lo que hace es darle apoyo a tu DPS a tu daño principal para que haga más daño pero él cumple una función de ayudante él ayuda al daño principal y cuando digo Enabler me refiero a que aplica un elemento a un rival. ¿A qué me refiero con esto? Si yo utilizo la Ultimate y estoy todo el tiempo pegándole a alguien le van a estar cayendo lluvias y va a estar siempre con el elemento Hydro. Entonces es Enabler porque aplica mucho Hydro para que luego otro personaje como Jan Face le tire fuego y ahí aplique vaporizados porque Chinkyu es el Enabler y le está tirando todo el rato de Hydro. Esa es la función de él. Ahora, ¿cómo se juega a Chinkyu? Chinkyu tiene dos habilidades que son buenísimas. Tiene la habilidad elemental que es la E que es una patada que hace daño dos veces. Ahora, ¿cómo funciona esta habilidad? Esta habilidad va a pegar una patada que hace muchísimo daño pero puntos malos. La patada de Chinkyu tiene 21 segundos de cooldown que es una bocha. Pero las espadas que tenés a tu alrededor te van a dar una duración de 15 segundos. 15 segundos de tener esa espada alrededor. ¿Cuál es la función de la patada? ¿En qué nos tenemos que priorizar? La patada hace mucho daño porque pega dos golpes y te da mucha recarga de energía. Que eso te sirve para caigar la ulti antes. Como pueden ver cada patadita hace 302% del daño de ataque y 344% es un montón. O sea que la patada hace un montón de daño. Y te va a dar tres espaditas alrededor tuyo. ¿Para qué sirven esas tres espaditas? Lo que van a hacer esas tres espaditas van a ayudarte a la interrupción de daño. Lo que hace que vos recibas menos daño según cuánto bono daño de hidro tengas. O sea que te van a servir para recibir menos daño te van a servir para no salir volando cuando te golpea un rival porque cuando te golpean vos salís volando. Y eso te interrumpe. Si tu personaje sale volando dejas de pegar básicos. entonces perdes tiempo. Entonces te sirve mucho que tu personaje tenga como una especie de escudo por decir así. Que no sale volando que es lo que hace ChinQ. Y estas espadas van a durar 15 segundos. Cuando desaparecen vas a recibir un 6% de la vida máxima de ChinQ para el personaje que tenga las espaditas. Esto es gracias al primer talento que lo bloqueas. Que te dice que te da el 6% de la vida máxima de ChinQ cuando se rompe una espada te curas. Por lo tanto yo lo tengo con constelaciones y es mejor. Estas cuatro espaditas cada una es un 6%. Entonces cuando desaparecen tendría 6x4 y ese resultado es lo que me estaría dando de vida. La vida máxima de ChinQ me la curaría. Ahora esa es la función de la E. Luego tenemos la ulti. La ulti lo que hace es crear una tormenta alrededor tuyo que cada vez que pegas básicos van a ser una lluvia de espadas. Esto sirve un montón para estar constantemente aplicando hidro y generando reacciones. Estas todo el tiempo aplicando hidro y ahí vas generando reacciones para hacer un montón de daño. Básicamente es eso. No es tan complicado. El sabla de lluvia que es la ultimate tiene un coste elemental de 80 que no es alto pero tampoco tanto. Ahora que ya vieron las habilidades que tienen que usar les voy a explicar qué talento subir. Que los talentos les recomendaría que sea lo primero que farmeen. Porque si ustedes recién empiezan en el juego los artefactos les pueden salir buenos y les pueden salir malos. Pero los talentos los farmean y los van a subir sí o sí. Yo recomiendo que tengan los básicos no los van a usar. Los básicos tengan lo al 1. Tanto la habilidad elemental como la definitividad son buenísimas. Yo las recomiendo al 7. Si la pueden tener al 7 las constelaciones. La primera constelación lo que hace es aumentar en vez de tener 3 espaditas vas a tener 4. Por lo tanto tendrías un golpe más que podés interrumpir y un 6% más de curación cuando se te terminan las espaditas. Está bueno pero tampoco es una locura. La segunda constelación lo que hace es extender el daño al ultimate y reduce la resistencia a hidro de los personajes a los que golpeaste. Por lo tanto está rotísima. La segunda constelación te diría que es la más importante prácticamente. La tercera aumenta en 3 talentos la ultimate. Es la clásica pero está muy piola. Muy piola. Ahora la quinta no está la cuarta ley todo mal amigo. La cuarta constelación lo que hace es aumentar un 50% el daño de la patada que es la elemental que hace un montón de daño o sea que también es muy útil. La quinta vendría a ser aumentar 3 talentos la vida elemental está bueno en lo clásico y la última que no la tengo es muy útil que lo que hace cada 2 golpes que pegás con la ultimate 2 espaditas que salen morando generas más recarga de energía y esto está muy bueno para poder tener la última seguido. Ahora rapidito vamos a ir con lo que tendrían a ser las armas. Lo mejor de ChinQ que para mí es lo que lo vuelve una de las mejores 4 estrellas es que aparte de ser uno de los mejores supports y mejores aplicadores hidro de todo el juego es que no necesitas invertir tanto en él para que sea un buen PJ. ¿A qué me refiero cuando digo que no necesitas invertir mucho? Las armas de ChinQ son armas 4 estrellas. Siempre hubo un gran debate entre qué es mejor si la espada de sacrificio que sirve para pegar doble E o la espada de Favonius. Depende del caso. Yo no tengo la de sacrificio entonces ni siquiera amigo la desbloqueé amigo no sabía que la tenía joda amigo la tengo siempre hay un debate de cuál es mejor si la Favonius o la sacrificio la Favonius básicamente es mejor para cuando buscas más recarga de energía y cuando buscas una rotación más rápida en cambio la de sacrificio sirve un montón en el caso de que tu ChinQ pegue mucho con el elemental si tu ChinQ hace mucho daño con el elemental porque lo tenés muy cheto la de sacrificio viene muy bien porque vas a pegar dos veces el elemental otra ventaja que tiene es que cuando haces el daño tenés 40% de probabilidad de restablecer la habilidad elemental pero ChinQ hace daño dos veces por lo tanto sería un 80 por eso es que se recomienda tanto la sacrificio y aparte yo recomiendo más sacrificio en ChinQ y que le dejen las favonius a otro porque las favonius es útil en todos los personajes en cambio la sacrificio solo utiliza ChinQ y son las dos que más se recomiendan si no pueden ponerle alguna que les dé maestría que es útil o recarga prioricen la recarga pueden utilizar una de estas si son nuevas en el juego denle una que tenga recarga de energía que sirve para que ChinQ tenga más seguido la ultimate ok ahora en artefactos acá está lo que a la mayoría de ustedes les importa y lo que a mi también me importa ¿Cómo tengo yo a mi ChinQ que busqué en mi ChinQ yo en mi ChinQ les recomiendo que tengan un ataque aproximadamente de 1500 con eso van a andar bien si vienen más mejor van a buscar una probabilidad de crítico de 60 por ahí va a andar bien y un daño crítico de 130 con eso van a andar piola una recarga yo les recomiendo que busquen 200 si esto va para youtube amigo una recarga les recomiendo 200 210 de recarga ok también muy importante si pueden conseguir bueno daño hidro viene de lujo maestría no se complican mucho ¿por qué? esto es muy importante ¿por qué no ocuparse con la maestría? depende la composición pero muchas veces por ejemplo se juega a ChinQ con Xiangling ¿qué pasa cuando jugamos a ChinQ con Xiangling? ahora ¿por qué recomiendo que no le pongan tanta maestría a ChinQ si lo están jugando con Xiangling? cuando jugas con Xiangling él va a estar vos traes la E cuando te das la ultimate cuando te das la ultimate y estás pegando básicos van a salir las flechas de agua el problema es que las flechas de agua salen continuamente están continuamente tirando las flechas de agua en cambio la ulti de Xiangling va más lento vas a tirar más flechas de agua que a la velocidad a la que va el tornado de Xiangling entonces vos con con ChinQ vas a hacer enabler le vas a aplicar hidro solamente le vas a aplicar hidro pero el tornado de Xiangling va a ser el que genere la reacción entonces Xiangling va a generar vaporizado ahí es importante que Xiangling tenga la maestría elemental no ChinQ por eso es un error que se comete mucho yo recomiendo que en ChinQ prioricen mucho más el ataque la probabilidad de crítico y el daño crítico que la maestría porque él no genera tantas reacciones en realidad él aplica el elemento pero no le genera las reacciones y otro dato importante de cómo distribuir los atributos la recarga yo tengo 232 no recomiendo pasarse de eso yo estoy un poco sobrado hasta no se pasen de 220 de recarga si pueden más les diría que es hasta innecesario ahora voy a explicar lo que es complicado y lo que es lindo si vinieron acá al video este es porque les interesan los artefactos hay muchas opciones de que artefactos ponerles a ChinQ yo lo llevo con emblema del destino me parece la mejor las dos opciones principales son emblema del destino y nobleza ¿cuál es el problema? nobleza lo que hace es darte 20% de daño en la habilidad definitiva para repiola eso y te aumenta el ataque todos los miembros del equipo por 12 segundos el problema es que puedes tener solo una nobleza por equipo no puedes tener dos personajes con nobleza porque no se activa la habilidad por lo tanto si vos estás jugando a ChinQ con Bennett por ejemplo yo recomiendo que Bennett tenga nobleza y ChinQ tenga emblema o si estás jugando a ChinQ con Diona que Diona tenga nobleza y ChinQ emblema por eso lo recomiendo con emblema o con nobleza si no tiene ninguno con nobleza póngale nobleza a ChinQ que también funciona muy bien que vamos a buscar los artefactos los artefactos van a buscar como siempre la pluma digo la flor siempre va a ser de vida prioricen daño crítico probabilidad crítica acá recarga energía y ataque otra cosa la vida las espaditas de ChinQ te van a curar más mientras más vida tenga ChinQ pero ChinQ no cumple la función de healer ChinQ es más un support de daño y la mayoría de gente lo recomienda así si les toca vida bien ahí piola pero no la busquen prioricen los otros stats ahora pluma también ataque busquen daño crítico probabilidad crítico si viene vida bien defensa no escible de un carajo acá siempre busquen ataque o recarga de energía en Cali recomiendo bono de daño de hidro después ataque y después recarga de energía como siempre les digo si el recarga de energía es mejor que el bono de daño de hidro vayan por recarga de energía fíjense mucho en las sub stats que tienen ahora casco casco el 90% de los casos es mejor probabilidad crítico pero ustedes tienen que ver un balance ustedes siempre fíjense esto es muy importante gente busquen no pueden tener un daño crítico de 200 y 10 de probabilidad porque no rinde busquen tener un balance 60 130 está muy piola si pueden share algo así están bien con eso van a patearla ahora otra cosa que les digo muy importante si ustedes no tienen buenos artefactos de emblema y no tienen buenos artefactos de nobleza pueden jugar con una variante de 2 y 2 por ejemplo tenés dos buenos artefactos de nobleza tenés dos buenos artefactos de nobleza te pones dos de nobleza para tener un 20% más de la habilidad definitiva y tenés dos artefactos buenos de gladiador te pones dos más de gladiador para más ataque siempre se puede hacer eso si tienen artefactos muy malos y son nuevos en el juego perfectamente se pueden poner dos de nobleza que sean buenos para pegar más con la ulti y dos de gladiador para tener más ataque siempre se puede hacer eso si tienen artefactos malos ahora gente ahora que yo les expliqué bien cómo funciona chinkyu les voy a traer piola a los equipos acá es por la razón por la que yo soy gordo fan de chinkyu para el carajo tipo gente tipo chat a mí me encanta chinkyu por lo útil que es en todos los equipos que hay del juego no tiene sentido de verdad me da rabia que sea tan útil a ver los equipos no literalmente chinkyu sirven todo como les dije chinkyu es muy flexible te sirve en casi cualquier equipo por eso recomiendo mucho invertir tiempo en el y subirlo si te gusta claramente a ver principalmente chinkyu funciona muy bien en los equipos de vaporizados ya que le está constantemente aplicando hidro y los otros compañeros van a aplicar vaporizados el equipo más conocido que hay voy a poner a fish porque no tengo a shogun raiden pero sería shogun raiden chinkyu chiangling y bennet y bennet este esto acá con shogun raiden es uno de los mejores equipos del juego la función que tiene chinkyu es estar todo el tiempo aplicando hidro para que chengling haga vaporizados ok otra opción chinkyu es muy bueno también tanto con shanfei por ejemplo pueden poner a shanfei y pueden poner un una nemo que junta luego dos enemigos y un escudo para que sea fácil de jugar entonces ahí lo que hacen es ponen a chinkyu con una chiangling la pueden poner con un con un diluc para que también genere vaporizados también la pueden poner con una ebula porque la ebula los congelas y los ataques básicos van a hacer más daño por eso digo chinkyu sirve en todos los equipos y no lo recomiendo tanto para los equipos permafrost para mi hay mejores opciones o sea principalmente con ganshu yo a chinkyu no lo recomiendo mucho con ganshu pero en otros permafrost funciona muy bien por ejemplo una época si ustedes son muy nuevos jugando y quieren un equipo de personajes 4 estrellas por ejemplo te pones un razzor te pones a un chinkyu y te lo puedes poner con chengling o si no te pones a un caella con la ulti de chinkyu y la ulti de caella los vas congelando todo el tiempo ahí tenés como una especie de permafrost si querés jugar un permafrost y sos muy nuevo ahora un equipo que recomiendo mucho sería una ayaka un chinkyu un kazuha y una diona ese equipo es muy bueno también ayaka chinkyu kazuha y diona ahí te va a funcionar perfecto ahora un par de veces lo he visto también a electrocargados quedó una gris lo he visto con electrocargados se puede jugar con una llave con una fish no lo recomiendo tanto para mi lo principal que ustedes tienen que hacer es buscar vaporizados los vaporizados con chinkyu son una locura y los permafrost también están piola hablando de vaporizados el mejor equipo que tiene chinkyu me había olvidado es con jutao amigo por favor utilicen jutao mira a ver prueba de daño ok y acá vamos pegando amigo 10.000 saca chinkyu amigo adiós